El Rosa, ese es el objetivo de Alejandro Valverde en esta edición del Giro de Italia. Hace tan solo unos días, tras el paso por los Dolomitas, muchos daban ya por eliminado en la lucha de la general al ciclista murciano. Pero la etapa de ayer demostró que el líder español siempre está cuando se le necesita. Ganó la etapa y se ha puesto tercero en la general. Se ha metido en ese último escalón del podio, con lo cual es uno de los grandes favoritos al triunfo final en Turín este próximo domingo. Aún quedan etapas, dos de ellas de montaña. Y si bien es cierto que el líder holandés, Kruisvig, está muy fuerte, no es menos cierto que Alejandro lo va a intentar. Va a intentar poner contra las cuerdas al ciclista holandés. Cuatro días por delante, nosotros confiamos en Alejandro Valverde, como siempre confiamos en los deportistas españoles. ¿Vosotros creéis que Alejandro puede ganar esta edición del Giro de Italia?